En Barranquilla siempre ha existido un mundo maravilloso, nuestro carnaval. Una tradición que refleja lo que somos, la gente más feliz del mundo. Hace 15 años, ese mundo se convirtió en el de todo el mundo. En París, la UNESCO lo declaró obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad. Por nuestra música, danzas, artesanías, vestuarios, gastronomía y expresiones orales. El carnaval de Barranquilla es un símbolo de Colombia en el mundo. Una obra pintada por millones de manos, por sus tradiciones y por una variedad de ritmos entonados por miles de voces. Que hacen una invitación para que lo viva y lo goce todo el mundo. Carnaval de Barranquilla, una verdadera obra maestra.